hola que tal mis amores bienvenidos una vez más a este su canal continuamos trabajando con este hermoso regador con flores vamos a usar pinturas de la marca acrilex en los siguientes tonos que son tierra quemada 514 deja 932 en dado caso de no contar con este tono pueden usar el color caramelo amarillo limón 504 amarillo oro 505 blanco 519 cerámica 506 verde manzana 802 verde pino 546 verde musgo 513 vamos a usar un pincel número 6 lengua de gato vamos a comenzar a trabajar con los petalitos del girasol vamos a usar el color amarillo oro como pueden notar este petalito está debajo de este vamos a comenzar a trabajar con este daremos toda la base con el color amarillo oro ahora vamos a crear sombra con el color teja justo en esta parte de aquí noten vamos a aplicar sombra porque este petalito está debajo de este también aquí voy a aplicar el color teja en esta parte de aquí vamos a difuminar con movimiento circular y aquí vamos a llevar un poquito hacia arriba el color teja aplicamos un poquito más y vamos deslizando hacia arriba siguiendo la forma que lleva nuestro petalito de aquí hacia este lado vamos a ir realizando pinceladitas hacia arriba aquí voy a aplicar un poquito más del color teja vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a usar el color cerámica vamos a aplicar cerámica en esta parte de aquí ahí voy a intensificar la sombra con movimiento suave voy a fundir con el color que anteriormente aplicamos y también aquí quiero aplicar cerámica deslizamos un poquito hacia arriba siguiendo la forma recuerden que lleva el petalito en esta parte de aquí voy a agregar mayor cantidad de cerámica voy a agregar mayor cantidad de cerámica vamos a lavar muy bien nuestro pincel ahora vamos a usar el color tierra quemada voy a aplicar tierra quemada en esta parte de aquí porque quiere intensificar aún más la sombra también aquí aquí solo voy a difuminar un poquito y aquí voy a llevar un poquito hacia arriba no demasiado solo cortito y nuevamente voy a aplicar tierra quemada en esta parte de aquí noten cómo se alcanzan a ver los tres colores ahora vamos a usar el color amarillo limón vamos a lavar muy bien nuestro pincel vamos a aplicar amarillo limón en esta parte de aquí veo que ya varias compañeras comenzaron a realizar su regador con flores estoy muy contenta en esta parte de aquí también vamos a aplicar amarillo limón si notan que estamos aplicando varios colores para un solo petalito así que ustedes ahí en casita van a trabajar con mucha calmita recuerden después de aplicar el color amarillo limón en ambos lados de los pétalos vamos a comenzar a deslizar hacia adentro siguiendo la forma que lleva el pétalito de arriba hacia abajo voy a girar un poquito mi labor y de aquí hacia adentro vamos aplicando el color amarillo limón vamos a usar una pizca de blanco ya se ve hermoso y apenas iniciamos vamos a aplicar blanco en esta parte de aquí este pétalito está encima de este por esta razón vamos a aplicar blanco en esta área y vamos a deslizar un poquito hacia adentro pequeñas pinceladitas siguiendo la forma que lleva nuestro pétalito voy a girar un poquito mi labor y vamos a realizar lo mismo en el otro extremo del pétalito vamos a aplicar blanco justo en la orillita y procedemos a deslizar pinceladitas hacia adentro siguiendo la forma que lleva nuestro pétalito vamos a realizar como rayitas para que se va rayadito el pétalito sale voy a tomar una pizca de blanco y en esta parte de aquí voy a dar luz justo ahí que hermoso verdad me encantó ahora les voy a mostrar como realizar este pétalito que está debajo de ambos pétalos vamos a pintar toda la base con el color amarillo oro ahora vamos a usar el color teja como pueden ver este pétalito se encuentra debajo de estos dos vamos a aplicar teja en esta parte de aquí también aquí y también aquí vamos a deslizar hacia arriba el color teja siguiendo la forma que lleva el pétalito vamos a lavar nuestro pincel ahora vamos a usar el color cerámica en esta parte de aquí voy a aplicar cerámica vamos a intensificar aún más la sombra como les había comentado tenía un poquito de trabajo ahorita estoy un poquito desocupada así que voy a estar subiendo videos estén atentos cuando noten que no subo videos es porque estoy pintando para la editorial pero saben que no me olvido nunca de ustedes muy bien ahora vamos a aplicar el color tierra quemada en esta parte de aquí voy a aplicar tierra quemada porque vamos a intensificar aún más la sombra en esta parte voy a girar un poquito mi agua porque no quiero taparles con mi manita solo lo difuminamos un poquito igual en esta parte de aquí vamos a aplicar solo poquita cantidad de tierra quemada y llevamos pero muy poquito hacia arriba también en esta parte de aquí vamos a aplicar tierra quemada vamos a difuminarlo un poquito y aquí voy a trazar esta nervadura central que tiene vamos a lavar nuestro pincel y ahora nuevamente vamos a aplicar el color amarillo limón aplicamos amarillo limón de arriba hacia abajo y procedemos a deslizar un poquito voy a girar un poquito mi labor también aquí vamos a aplicar amarillo limón y deslizamos hacia adentro siguiendo la forma que lleva nuestro petalito ahora vamos a crear luz con blanco vamos a aplicar blanco en esta parte de aquí y procedemos a deslizar hacia adentro vamos a girar un poquito y nuevamente vamos a aplicar blanco en esta parte de aquí procedemos a deslizar hacia adentro vean que hermoso se ve este petalito nuevamente voy a tomar una pizca de blanco y en esta parte de aquí voy a proceder a dar luz de la misma forma van a realizar los pétalos que estén en la parte de atrás vamos a realizar este pétalo que está completito toda la base irá nuevamente con amarillo oro nuevamente vamos a usar el color teja en esta ocasión solo vamos a aplicar teja en esta parte de aquí y lo único que vamos a hacer es deslizar hacia arriba siguiendo la forma curva que lleva el petalito de aquí hacia este lado vamos a ir curviando nuestro pincel ahora vamos a usar el color cerámica en esta parte de aquí vamos a aplicar cerámica y vamos a realizar lo mismo llevamos un poquito hacia arriba siguiendo la forma curva que lleva nuestro petalito soltando su manita aquí voy a trazar la nervadura central ahora vamos a usar el color tierra quemada en esta parte de aquí voy a aplicar tierra quemada noten poquita cantidad y deslizamos un poquito hacia arriba muy poquito no queremos mucha intensidad en este petalito y al final nuevamente vamos a tomar tierra quemada y vamos a trazar la nervadura central vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a aplicar nuevamente el color amarillo limón de la puntita hacia abajo en esta parte vamos a llegar hasta abajo porque este petalito está encima de este y encima de este nuevamente aplicamos amarillo limón en esta parte de aquí y procedemos a deslizar hacia adentro un poquito vamos a lavar muy bien nuestro pincel y vamos a aplicar blanco para dar gusto aplicamos noten de la puntita hacia abajo de este ladito ahora procedemos a deslizar hacia adentro un poquito realizando rayitas voy a girar un poquito mi labor y ahora vamos a realizar el otro extremo del petalito de arriba hacia abajo vamos a comenzar a aplicar la luz de la puntita hacia abajito del pétalo y procedemos a deslizar pinceladitas hacia adentro igual recuerden vamos a seguir la forma que lleva nuestro petalito vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora voy a aplicar una pizca de blanco en esta parte de aquí para generar luz en la nervadura central vean que bonitos se ven los petalitos de la misma forma van a realizar todos los demás petalitos ahora vamos a pintar toda esta parte de aquí con el color verde manzana ahora vamos a usar el color verde pino en esta parte de aquí voy a aplicar verde pino y voy a deslizar hacia el centro con movimiento circular en esta ocasión quise pintar el centro de un tono diferente se va a ver hermoso ya verán deslizamos hacia adentro el verde pino vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a usar blanco en esta parte de aquí voy a aplicar blanco y vamos a ir dando golpecitos solo en la parte central de esta área vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a usar el color tierra quemada vamos a aplicar tierra quemada en esta parte de aquí vamos a difuminar un poquito hacia adentro del color verde manzana esto lo van a realizar cuando ustedes hayan terminado de pintar todos los petalitos vamos a hacer en la parte de aquí vamos a hacer un poquito hacia adelante todo lo van a realizar tienen hambre. Vamos a proceder a aplicar amarillo limón en esta parte de aquí. Gracias por ver el video. Después de aplicar el color amarillo limón, ahora vamos a aplicar blanco en esta parte de aquí. Nos está quedando hermoso, ¿verdad? Solo vamos a ir difuminando un poquito el color blanco. Al finalizar con la colita de pincel y el color tierra quemada, vamos a realizar puntitos. Esto lo voy a realizar en toda esta área. Primero vamos a realizar puntitos con tierra quemada. Y después vamos a realizar puntitos con el color blanco. Hasta finalizar toda esta parte de aquí. Y bien, mis amores, de esta forma vamos avanzando con esta hermosa labor. Espero que les haya gustado tanto como a mí este video. Recuerden, si les gusta, no olviden darle me gusta. Estoy súper, súper, súper feliz porque gracias a Dios ya somos 115,261 suscriptores. Recuerden seguir suscribiéndose al canal y también recuerden activar la campanita de notificaciones para que cada que yo suba un video, les llegue la notificación y no se pierdan el video. Les quiero enviar un cordial saludo a todas las compañeras y compañeros que me dejaron mensajes en el video anterior de la flor que tenemos aquí. Un saludo a Luz Hernández, Mirna Chiapello, Ángel Gardien, Reina Torres, Sirena Marina, Andy Sierra, Petra Flores, José Daniel Díaz, Gorete Nonato, Lili Surmía, Marlén Rosales, Rosa Virginia Becerra Silva, Silvia Ruiz, América Urueta Laguna, Sandra Carvajal, Concepción Quiroga, Irma Gutiérrez, Micaela Mercado, Isabel Moyano Peña, Lidia Leiva, Mónica Pombo, Zacayoguía, Betty DJL, Guadalupe López Mejía, Cristina González García, Juliana López, María del Valle Medina, Teresa Cazar, Norma Garay Cruz, María Pérez, Isabel Bojorquez, Yolanda Salazar, Valeria Martínez, María Paredes, Laura Enríquez, Yolanda Salazar, Julia Sandoval, Lilia González, Pocoyita Hernández, Estela Padilla Solís, muchas gracias a todas y todos por todos sus hermosos comentarios, créanme que son de mucha motivación para mí, gracias, si ustedes quieren que les envíe un saludo en el siguiente video, recuerden dejar su comentario debajo de este video, también los invito a compartir todos mis videos en sus redes sociales, si no pueden compartir todos, por lo menos compartan uno, ¿sale? No se vayan de este canal si no realizan alguna acción, recuerden darle me gusta o no me gusta, como ustedes deseen mis amores, nos vemos muy pronto y que estén muy bien, bye!